La biblioteca móvil está pasando por nueve escuelas durante la semana. En cada periodo, por 30 minutos, entran 40 o 50 alumnos. Por toda una semana pasan más de mil alumnos en la biblioteca, por toda la semana. Tenemos la oportunidad de visitar la biblioteca móvil nada más una vez y por una hora. Pero estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos han brindado de poder hacer. A mí me gusta venir aquí porque para venir a aprender y a leer y me gusta esta biblioteca. Hubieran leído el pensamiento, les doy una propina. Yo amo leer, yo amo leer. Bienvenidos a la biblioteca móvil. Acá estamos en esta biblioteca, tenemos más de dos mil libros. Tenemos enciclopedias, podemos ver enciclopedias de este lado. Y acá arriba tenemos lo que es historia de Guatemala, tenemos educación, ciencias naturales, matemática, estudios sociales y libros de cuentos. Para cuentos para niños, atendemos a primaria y a básica. En el bus no hay suficiente espacio para atender a todos los alumnos. Entonces, por eso nosotros tenemos mesas y cibitas acá para bajar la mitad de alumnos en camión y la mitad tenemos acá porque no hay suficiente lugar. Hola, mi nombre es Cristin Anderson y soy un volunteer de San Francisco. Y he estado aquí por un año y ahora. Y parte de mi trabajo, lo que me gusta más es que me gete a leer con niños. Y eso ayuda a ellos a ser mejores lectores y creo que les hace más emocionados por los libros. Cuando les vean un adulto que es emocionado. ¡Gracias! Muy bonito, muy bonito descubrir lo que trae. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.